Desde el 17 de mayo estas imágenes son comunes en el Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, espacio habilitado como sitio clínico para la aplicación del candidato vacunal Actala. Luego de cerrar su esquema de vacunación de tres dosis, los voluntarios incluidos acuden acá para completar otro de los procesos del estudio del inmunógeno cubano contra el SARS-CoV-2. Lo hemos organizado de manera similar en cuanto a la cantidad de personas, como se había hecho en las tres dosis de las vacunas, o sea las mismas personas que le corresponde, o sea que hacen el día 56 de la primera extracción, pues son las que están acudiendo. Profesionales de la salud preparados y altamente comprometidos garantizan la eficacia de este procedimiento que constituye otro paso de avance en la lucha cubana contra la COVID-19. La importancia de la extracción en este caso es que va a permitir, o sea dentro del ensayo, obtener determinadas titulaciones de anticuerpos, o sea ver digamos como la vacuna influye en el sistema inmunológico a la hora de actuar frente al virus o frente a la enfermedad. Una vez que concluye la extracción hay quien piensa que quizás termina como tal el ensayo, pero entonces no, quedaría lo que se llama desmascaramiento, o sea los grupos que son placebo y quien sería la vacuna, entonces se procedería a vacunar a los placebo. Esta etapa del proceso ha generado muchas expectativas y esperanzas entre los voluntarios. Confío plenamente en la salud cubana y pienso que el proceso está correcto, está bien hecho, que es un logro más para la salud cubana. Tenemos la confianza y la esperanza de que bueno, aunque seamos placebo, o sea los que nos hayan inoculado, que bueno, seremos los que estaremos cuando ya se haga, o sea la vacuna se ponga de forma a la mayoría de las personas, pues entonces seremos uno de los primeros que tendremos la primicia de realmente volvernos a vacunar. En caso de que yo haya sido placebo, yo sí asistiría de nuevo para ser vacunada. Aunque este procedimiento valida el progreso de uno de los candidatos vacunales cubanos contra el SARS-CoV-2, urge que los voluntarios continúen empoderando el cuidado individual en estos tiempos de infinitos riesgos. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.